hola 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 mi gente ahorita andamos con otro vídeo aquí en miren andamos recogiendo un carrito aquí mismo vejauro vamos a ver qué carro es bueno creo que este es es un yunda elantra 2014 miren este es el número de lotes de ese carro es un yunda delante 2014 bueno ahorita vamos a ir a buscarlo ya lo pagamos y vamos a ver no tiene llave porque no me entregaron llave eso es lo malo porque no no me entregaron llave entonces vamos a tener que buscarlo yo creo que este va a ser de este que está acá a ver este grey porque dice que es color grey este y creo que este va a ser vamos a checarlo como está vamos a ver el número de mi índice es 77 40 no no es éste le caímos mal bueno vamos a seguirlo buscando porque dice que está golpeado de frente y lo que pagamos puede ser bien poco quiere decir que va a estar acá en la línea de acá o hacer aquel que está ahí al fondo ya está uno al fondo ya puede ser que sea aquel también pero vamos a ver la placa es 2b 68 2b 68 vamos a ver cómo está vamos a ver si es aquel o no ahí está uno ahí está uno pero no es aquel vamos a ver 68 han llevado varios carros acá como no sólo yo vengo acá aquí vienen varios requeros requeros que trabajan para la misma compañía donde yo trabajo entonces no sólo es mi persona que viene a recoger carros que también vienen otras recas de otras compañías digamos como de la idea viene también acá recoger entonces vienen varios vienen varios aquí a recoger vamos a ver ese no es vamos a ver acá tampoco a ver este tampoco por aquí va a estar me imagino vamos a ir a ver a qué que está allá nos vamos a llevar el papel para poder éste no voy a llevar el teléfono porque si no se queda sin enseñar a ver acá vamos a vamos a llevar el número de lote y él y el papel para checar cuál va a ser a no sé si es de allá está otro pero no sé si este es un no sé qué es éste a vamos a ver 70 y algo no vamos a ver qué es éste no no sé un sonata vamos a ver qué es este lado este tampoco porque ese es más nuevo vamos a checar acá a este lado aquí está uno pero no sé si es el antro este va a ser este va a ser porque quiero ver si este es miren este es el número de placa que tengo el que tengo yo acá a 620 12 b 68 este carrito es miren la verdad no me dieron llave y miren estándar estándar es el carrito miren la verdad no no me dieron llave no sé si creo que la batería está mala también miren estándar ve seis velocidades este carro sí está bueno para centroamérica pero lástima que ya para el favor no entra o tal vez el 2014 la verdad no sé ahorita vamos a ver aquí la fecha de que fue hecho a febrero 27 2014 no podía no porque es febrero tal vez hubiera sido el mes Diciembre o noviembre tal vez sí pero esto está bueno para mandar para el guatemala ya honduras y todo eso para ella sí está bueno miren estándar miren seis velocidades el carro está bueno y todo miren el viaje me imagino que aquí en el stick arriba dice que 31 mil millas llenas arriba en el stick que cambia de aceite pero no sé cuántas de tener va pero está bueno para allá para guatemala está bueno miren o para honduras alguien que lo quiera comprar ahí va a estar en la subasta en la copa de houston east ahí lo pueden buscar y aquí le voy a poner el número de lotes del carro miren con esto lo pueden estar checando a ver cuándo va a pasar y el que le apueste más pues se lo lleva miren ahí está ahí se los dejo es un yunda delante de 2014 miren decía que estaba chocado de frente pero ellos unos raspones ahí ve quiero ver a este lado para este lado no tiene nada bueno si tiene unos 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 golpecitos ahí en la puerta como pueden ver acá unos golpecitos ahí pero eso es todo miren está bueno 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 el carrito miren para alguien que ande buscando un carro estándar para allá para centroamérica ahí está miren ahí les dejo ahí ver aquí se mira que la llanta está golpeada exactamente quiero ver vamos a ver pero ver si el golpe está ahí la tijera la tijera está dañada no sé si se alcanza a ver ahí ahí está la tijera está golpeada por eso la llanta está echada para atrás ahí ve pero es la tijera que está fregada y que se golpeó pero no es mucho el daño que tiene digamos que es un daño de suspensión ahí de la tijera tal vez el amortiguador está dañado o algo ahí pero no es mucho ahí espero que les haya gustado el vídeo está fuerte el sol y apenas como las 10 y media tenemos que apurarlo porque si no se lo va a hacer muy tarde miren si el vi que están ahí ve y todo eso espero que que les guste el vídeo y que se suscriban a mi canal el paisa de houston blog y aquí andamos otro día más de trabajo vamos a vamos a seguir trabajando vamos a cargar el carrito ahí como digo dejen su playa y que con eso me van a estar este apoyando con su like ahí y subiendo sea a mi canal de youtube también el paisa de houston blog y también se pueden seguir al otro canal el paisa de salvador muy pronto vamos a estar yendo de vacaciones para allá para salvador vamos a hacer algunos vídeos esperemos que todo lo salga bien ahí miren esta porrón está bonita vez el cuerpo que no tiene no tiene muchos agorrones tal vez a mí me ha tocado venir a recogerla está bonita la porrón no sé qué año es pero puede hacer años recién ahí bueno bendiciones para todos y ahí estamos